Luego de que la empresa e industrias Guapán entregó en comodato los terrenos donde se encuentran las vertientes de aguas termales al gobierno autónomo descentralizado parroquial de esta jurisdicción para que realice un proyecto turístico. Actualmente se hacen los estudios según los parámetros indicados por las diferentes entidades encargadas de velar por los intereses ciudadanos. En este sentido, van por buen camino, indica esta autoridad. Hay la preocupación de la cementera Guapán por cuanto en el pasivo ambiental sobre el cierre de cantera ellos quieren saber y cuando nosotros habíamos firmado la minuta con el seguro social hay unos compromisos que hay que cumplir como es la conformación de la unidad ejecutora y administradora de lo que es el parque térmico que hoy hemos avanzado. A pesar que teníamos un pequeño retraso porque el gobierno provincial hizo una consulta a la Procuraduría General del Estado se demoró, sin embargo, sobre la inversión, sin embargo, hay el visto bueno, entonces ellos han venido a ver cómo están los avances. Los avances, digo yo, vamos muy bien porque se están haciendo los estudios de factibilidad con el señor arquitecto Freddy Calvo y el economista Mendieta que lo contrató el gobierno provincial. Freddy Calvo, quien ejecuta los estudios de pre-factibilidad, indica que dentro de estos, el proyecto turístico como es el complejo de aguas termales de Guapán tiene tres etapas, una de impacto ambiental, dos, la elevación de un plan masa a fin de aprovechar el total de las 18.4 hectáreas de terreno y tres, las termas o aprovechamiento de las aguas termales. Como ya es de conocimiento público, la empresa Guapán dio encomodato al gobierno parroquial los 18.4 hectáreas que tiene el sitio, en función obviamente de desarrollar un proyecto turístico ambiental que justamente estamos encargados ahora mismo. Ahora, los funcionarios de la empresa, cuanto con la empresa Cementeras Nacionales, que son los que manejan de alguna manera todo el tema de Guapán y también Cemplaz, tengo entendido, ellos han venido a indagar, ver el sitio, indagar cómo están los procesos, el avance de los trabajos y qué es lo que se ha hecho, porque obviamente el comodato tiene ciertas responsabilidades, Guapán todavía tiene responsabilidades sobre el tema estrictamente ambiental, de cierre de mina, entonces ellos no pueden deslindar la responsabilidad total y eso hace que estén preocupados siempre, pendientes del tema. Y bueno, hemos aprovechado obviamente para decirles cómo están los procesos, en qué se está trabajando, qué es lo que tenemos y cómo están los cronogramas previstos. Se prevé que para mediados del mes de noviembre se entregue a los estudios de prefectibilidad de este proyecto. Para Telediario reportó Adrián Sánchez.